Más de 900 estudiantes de Cotobrús participaron en la clausura de la Semana de Lazo Rojo, que les enseñó a conocer la verdad sobre lo dañinas que son las drogas, el tabaco y el alcohol, a tomar decisiones, a analizar riesgos y consecuencias, a resistir la presión de grupo, así como a minimizar la violencia juvenil, la delincuencia organizada en centros educativos como evitar conflictos y la violencia y el bullying. La actividad de cierre fue este viernes en el Redondel de San Vito de Cotobrús, coordinada por la Embajada de los Estados Unidos. En octubre del 2024, nosotros, los aquí firmantes, en representación de las personas estudiantes de los centros educativos del cantón de Cotobrús, nos comprometemos a fortalecer nuestras habilidades, tomar las mejores decisiones para tener un futuro donde las drogas y la violencia no sean parte de nuestras vidas. Agradecemos las acciones y actividades realizadas por la dirección de programas policiales, preventivas, dirección regional Brunca Sur, delegación policial de Cotobrús, dirección regional de educación Coto, municipalidad de Cotobrús, embajada de los Estados Unidos, así como las instituciones y organizaciones públicas y privadas que participan en este proyecto. Dedicamos este reconocimiento por arduo trabajo a favor de las niñas y niños adolescentes de nuestro cantón. Y en estos momentos, vamos a dar el reconocimiento al joven, Kenneth Morales Santos, quien fue el ganador del logo del lazo rojo Cotobrús 2024. Ahora los estudiantes de 20 centros educativos de Cotobrús están mejor preparados para decir no a las drogas y llevar estilos de vida más saludables, para reconocer las señales del estrés y para utilizar distintos estilos de comunicación y pedir ayuda a la persona más indicada si así lo necesitaran. A lo largo de ocho días, niños y jóvenes recibieron el curso DARE para prevenir el uso de drogas, el consumo de alcohol, el tabaco y el comportamiento violento. Fueron parte del programa auspiciado por la Embajada de Estados Unidos para enfrentar una variedad de situaciones y conflictos en la escuela, en su hogar y en la comunidad. Recibieron instrucción especial por parte del programa Mi Primera Aventura en Seguridad, que brinda consejos de autocuidado y es impartido por agentes de la Dirección de Programas Preventivos Policiales del Ministerio de Seguridad Pública. Además, en la Semana del Lazo Rojo conocieron los detalles de la vida y muerte del agente especial de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos de Enrique Quique Camarena, quien falleciera a manos del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en febrero de 1985. Meses después, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica. Los centros educativos que participaron en esta actividad son el Colegio Nocturno de San Vito, Liceo Ítalo Costaricense, Escuela La Isla, Colegio Técnico Profesional Zabalito, Escuela José Gonzalo Acuña, Escuela San Marcos de Zabalito, Escuela La Primavera, Escuela Federico Gutiérrez, Escuela Líder Coopabuena, Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena, Escuela Santa Rita, Escuela La Unión, Liceo Sabanillas, Colegio Técnico Profesional Henry Francois Piter, Colegio Académico República de Italia, Escuela Santa Elena, Escuela Fila Tigre, Escuela Novegue, Escuela Chiado y el Colegio La Casona. En 1988, una resolución del Congreso de Estados Unidos y una proclama presidencial establecieron la Semana Nacional del Lazo Rojo en Estados Unidos como un reconocimiento al sacrificio de Kiki.